No fallaré Master ha estado ahí casi 3 semanas y no ha salido de ahí Estoy preocupada, además que no ha comido nada ni siquiera ha dormido Tengo que llegar a nivel 30, tengo que ser el mejor, nada se interpondrá en mi camino Bueno, Master me tendrá que escuchar, porque sabe que lo voy a lastimar si no me escucha Master, escúchame, Master, que me escuches maldición Se acabó, esto terminará ahora mismo Coño, ¿por qué hicieron eso? Estaba en una racha de asesinatos y ustedes rompieron mi pantalla Maldición, que rabia Cállate de una vez y escucha, estamos hartas de verte todo el día en la computadora No comes ni tampoco te has bañado en 3 semanas, y más encima estás gordo Claro que no estoy gordo, y pudimos conversar las cosas, y no dispararle a mi monitor Hace días que queríamos conversar contigo, pero siempre nos ignoras, y nos cansamos de eso Ahora queremos que hagas algo productivo y no que estés todo el día en el PC Está bien, ¿qué quieren que haga? ¿Que lave los platos? ¿Que limpie la casa? ¿O que haga las compras? Mira Master, leí en el periódico que hay una escuela de pilotos de aviones, ya que eres inútil en todo, creo que te servirá mucho para que dejes de ser sedentario y hagas algo en tu vida Olvídalo, no pienso ser piloto de aviones Más te vale que le hagas caso a Miku, porque o si no iré a por tu otra computadora Vale vale vale, está bien, iré a esa escuela de pilotos, pero por favor no toques mi otra computadora Joder, como odio a esas dos chicas, desearía que se fueran de mi casa y no volvieran más Creo que este es el lugar donde empiezan las clases Voy a lograrlo, porque pilotear aviones no es tan difícil, ¿verdad? Coño coño que estoy llegando tarde Uff, de la que me salve, el instructor todavía no ha llegado Me formaré aquí, como todos los demás Bienvenidos todos a la escuela de pilotos, yo seré su instructor ¿Pero qué coño hace aquí este viejo de mierda? La puta madre, tenía que toparme con este pelotudo de mierda Bien, mientras no te mandes cagadas no habrá problemas Bueno, antes de comenzar, necesito saber el nombre de cada uno de ustedes Masterlockendos15 Laumaster Me llamo The Pool Yo me llamo Jaimito, y no entiendo por qué tengo la voz de laumaster Yo me llamo Loquendosjima, y espero graduarme luego de esta jodida escuela Bien, aunque tengan voces idénticas, vamos a comenzar con un examen No es difícil, pero tampoco es fácil Si reprueban quedan expulsados de esta escuela Ven a sí, hazme Este examen consta de 20 preguntas Tienen 2 horas para responder, así que respondan con conciencia Tranquilo Master, tú puedes, esta prueba no te va a vencer Este examen es más fácil que tu hermana XDDD Listo, ya termine mi examen Vamos a intentar responder este jodido examen Pregunta número 1 ¿A dónde debes estrellar un avión? A en la Casa Blanca B en el World Trade Center O C en la casa de Michelle Bachelet Creo que la correcta es la C, espero que sea así Bien alumnos, he terminado de corregir los exámenes, y déjenme decirles, felicidades, aprobaron todos Menos Jaimito, quien respondió todas malas y ninguna buena, lo siento pero tienes que irte Al menos lo intente El resto, síganme, vamos a comenzar a enseñar a pilotear aviones de verdad Master, ¿por qué llevas ese traje de piloto? La verdad es que te ves ridículo Más encima que esto no es la puta fuerza aérea, sino que es entrenamiento de aviones civiles Está bien, tipo que habla igual que yo, quería verme genial No como ustedes que llevan ropa que da vergüenza Cállense un rato, y pongan atención Bueno, este es un Cessna 172 hecho en Estados Unidos y Francia entre 1955 y 2001 Esta avioneta es muy fácil de manejar, hasta un niño con problemas mentales sabe manejarlo Bueno, ¿quién será el primero en manejar este avión? Ok, lao Master, es tu turno Algo me dice que esto saldrá mal Bueno, bueno, al menos lo intentaré Todo marcha bien, ahora a despegar Que pelotudo, lao Master estás desaprobado Bien o que endostima, es tu turno Tranquilos, que yo ya he manejado aviones antes, esto será fácil Miren como prendo el sensual motor XDD Allá vamos Ja 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 ja, que fácil fue, en tu cara Master y lao Master, soy el mejor Bien hecho, ahora aterriza la avioneta y estarás aprobado Oh no, nunca supe aterrizar un avión, pero lo intentaré porque soy el mejor La puta madre, casi te apruebo, pero la cagaste, desaprobado, y largate de una vez Mira Master, no tengo esperanzas en ti, así que mejor te doy la licencia de piloto luego, para que te vayas a tu casa ¿De verdad? ¿Así de fácil? Sí Master, ahora vamos a buscar tu licencia y haremos como que nada pasó hoy ¿Estás segura que Master estará bien? Digo, ¿qué tal si Master está piloteando uno de sus aviones, y se estrella muere? Estará bien, además que eso le hará bien, para que después no sea un puto vago Chicas, vengan aquí ahora mismo, que quiero mostrarles algo ¿Y hay que quieres mostrarnos? ¿Acaso nos mostrarás tu polla? Ya dilo luego Master Pues acabo de completar la escuela de pilotos, y he conseguido la licencia Miren y lloren Pero esto es imposible, solo fuiste 20 minutos allá y ya te graduaste Estoy segura que es falso, deja ver Ja 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 ja, envidiosas, ja 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 ¡Gracias!